Doble conversión a la izquierda Repito, ¿todavía aquí en la escuela? Ya hace rato que todos se fueron Sí, maestra, es que me quedé clavando viendo a los de la escolta Pues ya, al año que entra vas a estar en sexto y ya te vas a poder integrar Es mi más grande sueño, maestra Mirta, estar en la escolta Muy bien, pues ya vámonos para que no se vaya a ser tarde en llegar a tu casa Y Benito Juárez fue un indígena zapoteco Que estudiando llegó a ser presidente Y se ganó el sobrenombre del Benemérito de las Américas Me siento bien orgulloso de ti, Pepito Ya te falta muy poco Para que tengas más estudios que nosotros Tu mamá tiene razón Nosotros no acabamos ni la primaria Nos gusta mucho ver todo lo que vas aprendiendo, ¿ah? Yo no sabía tanto a Benito Juárez Es nada más eso de el respeto al derecho ajeno es la paz Pues yo voy a ser un gran abogado como él Digo, si Benito Juárez lo logró siendo un pastor de Oaxaca Yo, ¿por qué no? Aunque sea un simple hijo de albañil Deberías aprender de tu hermanito, ¿eh? A mí no se me va a dar la estudiada Ya chole, ¿no? Ay, hija, si te lo decimos es para que no te quedes de vaga Porque eso no te va a dejar nada Aparte, ¿quieres estar como tu papá y como yo Que ni siquiera terminamos la primaria, ¿o qué? Ya la estoy haciendo abierta Ya no sigan moliendo Pues sí, sí, sigamos moliendo Porque ya tienes 14 y nomás no avanzas Pepito ya te rebasó y tú te vas a sacar toda burra Me choca que me comparen con el matadito de mi hermano Mejor acabemos de merendar Que mañana es sábado y no voy a ir con mi papá a la hora Y tenemos que dormirnos temprano Como a mí, niño, de tu semana Gracias, patrón Que sigue Tómelo de su raya Oiga, no me está pagando completo el día Si no te gustó, puedes llegarle Hay un montón atrás de ti que quiere ser ayudantes del bañil No, don Porfirio, todo está bien Y disculpe a mi hijo Nos vemos el lunes El que sigue Ese dictador se está cagando con mi lana Y tú lo sabes Pues sí, Pepito Pero es el jefe y no se le contradice Así que contrólate Porque como están las cosas Mejor ganar hacer unos pesos que nada Pepito ¿Sacaste diez? Gracias, maestra Eres un alumno muy brillante Y estoy segura de que Tu sueño de pertenecer a la escolta Se va a ser realidad Híjole, maestra Pues sí le he hecho muchas ganas Para sacarme esos diez exotes Y así seré el abanderado de la escolta Y llevaré el lábaro patio La bandera Muy bien Regresa a tu lugar ¿Isabel? Ay, debería dejar que los machachos Vengan a echarse un taco Y si vienen a trabajar No pasarse la bomba Pepito Ya se me va a acabar el alambre Ahorita te subo más ¡Papá! ¿Qué nos van a hacer con esto? ¡Espera, me la llevo a una ambulancia! ¡Corra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Señorita, señorita Se lo acaba de caer una gente Se lo acaba de caer una gente Señorita, por favor Aquí en el policía de la 23 ¡Venga, con función! ¡Por favor! ¡No te puedo! Sí, 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 sí ¡Ay, Dios mío! No, mi papito, no Lo siento, pero el paciente quedó paralítico Tendrá que usar silla de ruedas Doctor, pero es que nosotros no tenemos dinero Para comprar una silla de esas Entonces su esposo quedará confinado a una cama El resto de su vida ¡No! Con permiso Mira, aquí es la casa donde logré colocarte como criada Pues no se ve tan mal, mamá ¿Quién? Vengo por lo del trabajo ¡Ah, ya voy! Ay, hija, no se siente bien que te pongas a trabajar Ya la hablamos, ma Con la situación de mi papá Pues entre los demás tenemos que hacernos cargo de la casa Y de los gastos Pero es que así menos vas a terminar la primaria Eso no importa Ahora tengo que chambear para que tengamos que comer ¡Ay! De veras que es el colmo con ustedes Ni porque les hacemos el favor de darles trabajo Son capaces de llegar puntuales Ay, señora, disculpen Lo que pasa es que sí venimos bien lejos Y pues la micro no pasaba ¡Ay! Me dan tanta flojera los pretextos que siempre tienen para justificarse Espero que su hija sepa hacer las cosas Y no sea que en realidad esté metiendo un problema a mi casa No, pero aquí no le voy a dar ninguna queja, ceñito No me vuelvas a decir ceñito Soy señora Sí, señora, disculpe Bueno, pues ya Ya métete para que empieces a trabajar Que tienes mucho que hacer Ya, ande Rapidito, rapidito Hola, maestra Hola, Pepito ¿Qué pasó con tu uniforme? ¿Por qué no lo traes puesto? Porque no vengo a clase, maestra Mirta ¿Te sientes mal? No, no estoy enfermo Solo vine a decirle que voy a dejar la escuela ¿Pero por qué? Que mi papá tuvo un accidente Y él no va a poder trabajar Y yo tengo que trabajar por él Pero no, Pepito Tú eres un niño Tú no puedes trabajar Tú tienes que estudiar No, maestra Mirta Ya no voy a estudiar Ni modo Ya no voy a ser abogado Y de parte de la escolta Nunca voy a llevar la bandera Nunca No se lo voy a negar Pero mi mamá me necesita Y la tengo que ayudar Llevando el dinero a la casa Aquí no es mercado Para que estén cotorreando, ¿eh? Sí, perdón Tampoco es que estemos descuidando De nuestra chamba, ¿eh? ¿Tú no entiendes Que tienes que respetarme? El respeto se gana Yo me voy a encargar De bajarte los humos Para que andes bien sedita Tú, para arriba Toda No, todavía no te... ¡Que te vayas para arriba! ¿O quieres que tú ponga De patitas en la calle Para que tú y tu familia Se mueran de hambre? Está bien ¡Ándale! Como ver el negrino Aquí está el mandado ¿Cómo te tardas? A ver si no se enfrió la comida ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué? ¿Vamos a comer? ¿Qué pregunta más estúpida? ¡Jálate a hacer lo que estabas haciendo! Pero si dijo que era la hora de la comida De nuestra comida Tú, jálate a hacer lo que estabas haciendo Y hasta que termines, tragas ¡Avíspate! Que te más te tardes, menos tragas Chiquito De acá ¿Qué es todo este circo? ¿Y usted quién demonios es? ¿Yo? Pues yo soy la mamá de Pepito Usted debe ser el maestro de obras, ¿no? Así mero Así que le ordeno que se largue Y no me ande distrayendo a los muchachos Ah, no, pues fíjese Que eso no se va a poder Porque a partir de hoy Yo voy a venir diario con mi hijo ¿Eh? A trabajar Así que los dos vamos a trabajar por mis voces No se preocupe ¿Y qué le dijo usted Que puede venir a mi obra A disponer de lo que se le dé la gana? ¿Y qué no le estoy diciendo Que soy la mamá de Pepito? Así que como usted vea, ¿eh? O si no, me lo llevo Por mí se pueden pintar de colores En este momento ¿Qué demonios está pasando? Arquitecto Islas Se le hizo temprano Responde ¿Por qué le estás hablando De esa manera a esta señora? No tenía el gusto De conocerla, señora Pues mirar que yo aquí La verdad no vine a causar ningún problema Pero pues es que yo tengo que estar cerca De mi chamaco Para cuidarlo Mire, yo soy bien buena trabajando Trabajé mucho tiempo con mi marido Antes de que fuéramos papás Bueno, pues Si su desempeño es igual de bueno Que el de Valdomero Por supuesto que tiene mi permiso Para venir a ver a su hijo No, gracias También porque lamento mucho Lo que le pasó a Valdomero Y quiero apoyarla En esta situación tan difícil Que sé que está pasando Así que No quiero saber Que vuelve a tratar De esa manera a la señora Ni a nadie Solo porque sean gente Que están a su cargo Está bien, arquitecto Por sus órdenes En serio Vengo a demandar a una señora Porque encerró a mi hija Y la dejó sin comer Aprovechándose de nuestra necesidad Y eso pues no es justo Porque aparte ya la traía Como tu esclava Dame esos datos Mi nombre Este, sí Yo me llamo Alfonsina Ahora sí estamos solitos ¿Qué quiere? Enseñarte de una buena vez Que a mí me tienes que respetar Después de lo que te voy a hacer A ver si te me vuelves A poner al brinco Te vas a ir de aquí Cuando yo quiera Porque tú eres mi esclavo Y yo el que mando ¿Entendiste? ¡Suelta a mi hijo! Mi amor, no pasa nada La doña ha golpeado a un porfirio No dejen que salgas A que le hablamos a la policía No se lleven a mi mamita Ella me quiso proteger No se la lleven ¿Qué ocurre? ¿Por qué se llevan a Alfonsina? La delataron por atacar al maestro de la obra Sí, aquí Le abrió la cabeza con una pala ¿Y dónde está Porfirio? Se lo llevó la ambulancia Y a ella no la llevamos Para que rinda su declaración Ay, pues es que ya le dije Que tuve que hacerlo Porque tenía que salvar a mi hijo Ese hombre lo quería violar ¿Qué? Sí, arquitecto Él no quería hacer daño Yo tuve que venir a estar con mi hijo Porque Porfirio lo traía Entre ese eje y ese eje Pues yo no quería que lo lastimara Ya mi hijo me había dicho Que él se estaba mandando con él Ya lo traía como su esclavo Y aparte de todo Lo quería violar Eso no se vale, oiga Sí, entiendo que Porfirio Tenía muy malos modos Pero eso a llegar a violar No sé Sí, arquitecto Sí, lo hizo Porque a mí, a mí me violó Sí, lo hizo varias veces Para que lo respetara Y tienen que encerrarlo Para que ya no me vuelva a hacer nada Muchas felicidades, hijo No nos cabe el corazón En el pecho de los orgullosos Que nos sentimos de ti Siempre tenía que llevar la bandera Y ahora que estás en sexo Pues ya pudiste ser abanderado No lo hubiera logrado A su ayuda, maestra Ya que usted le consiguió La beca de manutención A mi hijo Pepito se merece estudiar Me da mucho gusto Haberlos ayudado Qué bueno que pudo Acompañarnos, arquitecto No me voy a cansar De agradecerle Por la silla de ruedas Que me regaló Nada de agradecer, Valdomero Porque no fue un regalo Ni una caridad Era tu derecho Por accidentarte en el trabajo Sí Y ahora ya tengo Un nuevo trabajito Atendiendo el mostrador De una papelería Pues ahí la vamos llevando Para que mi hijo Pudiera volver a la escuela Sí Yo igual ya terminé La primaria abierta Y la estoy siguiendo Con la secundaria Para no volver a pasar Por lo que pasé Estudiando es como Te vas a preparar mejor Para tener mejores Oportunidades de trabajo Sí Igual que mi hermanito Con quien ya no me molesta Que me comparen Porque es mi ejemplo a seguir Mi mamá es la que se garipó Porque siempre estuvo Al pie del cañón Para defenderme Y salvarme Porque te amo Nos amamos los dos Yo le he tratado Con tal de que ustedes Lo estén bien Revive los episodios Completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento Y donde te encuentres En La Rosa de Guadalupe Punto MX La Rosa de Guadalupe